... Bueno, si hay series de televisión que me suman dos ingredientes importantes... ...que son José Coronado y Lista Era es éxito seguro... ...hay nervios, responsabilidad, emoción, ¿qué? Sí, sí, nervios, responsabilidad y emoción evidentemente y ya, no sé, claro, como ahora cambió todo tanto... ...como hasta me llamaba la atención ahora en la rueda de prensa que la gente pregunta sobre las plataformas... ...sobre esto, que ya no son las preguntas de antes que quizás eran más sencillas en este mundo audiovisual... ...ahora que se complicó tanto, pero sí, nervioso, ilusionado, ahí, no sé, pues con este tándem... ...con el gran coronado y a ver, a ver, ojalá, ojalá guste una serie de barrio... ...yo soy de barrio, del barrio de Las Tiras, de Santiago de Compostela y me identifico mucho con la serie... ...con la serie moderna, una serie actual que toca muchos palos y ojalá la fuerza nos acompañe, como decía el otro. Bueno, esa relación de equilibrio cambia desde la última vez de ese vivir sin permiso, o con permiso, perdón, tan especial... ...donde el equilibrio estaba más hacia el lado de José que del tuyo, en este caso, Entrevías nos deja un Ezequiel muy listo. Sí, ahora, bueno, es cierto lo que dice es que, bueno, vivir sin permiso, pues éramos uña y carna, aquí no, y sí, el equilibrio de Ezequiel es esturbio... ...bueno, hablaban en la rueda de prensa de las contradicciones, ¿no? Ezequiel piensa que hace bien las cosas saltándose las normas, es un poco... ...el fin justifica los medios Ezequiel y se topa con la realidad y me gusta mucho el contrapunto del personaje de Tirso, de José Coronado... ...que es ese rigor, esa... Dios mío, yo le llamo gente de antes, ¿no? Como esa honradeza, ultranza que a veces parece inhumano... ...que a veces parece frialdad y me gusta mucho, me gusta mucho la pareja, uno, uno, además los dos, los dos se llevan un topetazo, ¿no? Como decía mi madre, un golpe contra la vida y creo que es bonito, que es bonita la fórmula, esta fórmula de estos dos personajes. Los silencios, lo que no dice Ezequiel, lo que trae en esa mochila emocional. A la hora de construir al personaje, ¿ha sido tan importante lo que no se cuenta en este primer o segundo episodio que lo que se ha transmitido después? Es que no soy bueno yo para juzgar esos... O sea, no soy bueno para juzgar lo que ve la gente. Me empezó a llamar la atención con vivir sin permiso, que yo pensaba que estaba haciendo una cosa y la gente me decía otras cosas. ¿Qué buena persona es ferro? Y yo no lo veía. No sé escapar de la respuesta a tu pregunta, pero sinceramente no lo sé. Sé que con sus silencios, los silencios de Ezequiel son... rozan la mentira. No se rozan... Volvemos a la frase que el fin justifica a los medios. Los dos tienen sus normas. El personaje de Tiso de José es para el rigor con las normas y en el caso de Ezequiel es para que esas normas salten por el aire. No sabría juzgar esos silencios. Antes opinaba sobre mis personajes. Ahora creo que me hice mayor y que ya no veo las cosas que ve el público. Bueno, eso que te decía con anterioridad, los comentarios que me hicieron sobre ferro, que yo te juro por la memoria de mi madre que no pretendía hacer eso. Y la gente veía otras cosas. Por lo tanto, me quedo con lo tuyo, no con lo mío. Luis, para terminar ya, hay algo que a mí en este tipo de presentaciones me encanta. Miguel de Unamuno en Niebla enfrentaba a los personajes con su creador. Si tú tuvieras la oportunidad de tomarte un café en ese entrevías con el amigo Ezequiel, ¿cómo te imaginas que sería esa conversación? ¿Qué te dirías? ¿Qué te gustaría preguntarle si le pudiera ver físicamente o mirarle a los ojos? Pues supongo que le preguntaría a Ezequiel y Ezequiel me llevaría a su zona de conforme, arrinconaría. Si yo quisiera, me imagino que si yo quedara con Ezequiel, el que me sacaría la información sería él a mí. Porque, claro, es un taúr, un mago, un tipo que toca todos los resortes, un encantador de serpientes, un tío que, claro, que se acostumbró a vivir en la mentira y que ya la mentira le parece real. Es complicado. No creo que se le pudiera quitar nada a Ezequiel. No lo creo. Es un tipo que por fuera funciona de una manera y por dentro funciona de otra completamente distinta. Ezequiel.